Bueno, buenas noches a todos Bueno, si hemos venido viendo algunos partidos del rival como todos los partidos de Suramericana sabemos que son complicados y bueno, creo que es un equipo joven que corre, que propone y bueno, nosotros vamos a salir a hacer nuestro mejor trabajo vamos a luchar cada pelota a muerte y bueno, a salir a hacer nuestro fútbol que es lo que sabemos cuando un rival pierde fichas importantes pues es algo bastante crítico y creo que habría que aprovechar esa situación nosotros, como te digo estamos haciendo nuestro trabajo confiando en el plan de juego y en la idea que tenemos nosotros siempre y bueno, salir a hacer nuestro fútbol a buscar el resultado y marcar muchos goles y mantener el cero atrás creo que llegar a semifinal va a ser algo muy bonito y bueno, como he venido repitiendo nos estamos trabajando bien esperemos hacer las cosas de la mejor manera sacar un buen resultado acá en casa y bueno, ir a buscar la clasificación argentina y bueno, ojalá se nos logre pasar a la siguiente ronda que es lo que queremos si están en esta instancia es por algo tienen mérito lo han hecho con mucho trabajo mucho esfuerzo como lo dije ahorita son jugadores jóvenes que también que también quieren mostrarse quieren lograr algo y bueno, creo que van a salir a jugar mucho a buscarnos y bueno ojalá nosotros estemos muy claros esa noche para sacar un mejor resultado son equipos que que pelean mucho hasta el final que corren que luchan y bueno, nosotros a tratar de contrarrestar eso de la mejor manera con buen fútbol sabemos lo complicado de los partidos y bueno, nada ojalá estemos con el mejor fútbol de nosotros ojalá la gente nos apoye muchísimo y bueno esperamos hacer las cosas de la mejor manera para llevarnos un buen resultado y poder defenderlo allá de visitantes bueno, sí bastante mejor solamente fue un golpe gracias a Dios creo que la exigencia fue bastante fuerte terminé algo golpeado en varias zonas musculares pero nada ahora trabajando con el cuerpo técnico con todos con todos los oficios hemos venido haciendo un buen trabajo y bueno creo que estoy recuperado y voy a estar al 100 para el día jueves gracias